bueno acá vamos a mostrar cómo preparar un hormigón acá acá tengo 15 baldes de arena y unas bolsas de cemento bueno acá le echamos el agua y dejamos que se humedezca bien cuando está todo listo le vamos a echar la piedra y 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